Muchos científicos les dirán que los animales nunca aprenden a leer. ¡Discursos pesimistas! Regresamos con la beneficencia anual de Malibu para la alfabetización de mascotas y su anfitriona, Barbie Roberts. Gracias, Chet. Y gracias a los televidentes por mantenerse con nosotros en las primeras 38 horas del programa. Nuestros superfabulosos operadores siguen registrando sus donativos. ¿Eres de Willow's, Wisconsin? ¡Yo soy de Willow's, Wisconsin! Hola, amiga. Eres tan linda como suenas, porque yo sí. Sí, lo tengo, sí. Dos pizzas vegetarianas con doble tofu y semillas de girasol adicionales. ¡Qué dinero! Es el proyecto de mascotas de Chelsea. Pero me pidió que le ayudara y no hay nada que yo no haga por mis hermanas. Muchos científicos les dirán que los animales nunca aprenden a leer. ¡Discursos pesimistas! Hablemos en serio por un momento. Hay tantas mascotas que no pueden leer. Con razón, las mascotas no pueden leer. Barbie está haciendo que se queden dormidas. Entonces el caballo dijo, con precios como ese, no me sorprende. Ryan, tenemos que arruinar este evento. Y a continuación, tenemos el rap de Mitch. ¡Están bromeando! Voy por Malibú en mi auto. Busco un vestido de noche y dar. Vamos a surfear, luego a bordar. Cada día en Malibú es sensacional. En nuestro siguiente acto, Summer intentará balancear catorce balones de ba... Ahora conduciremos nosotros. Adelante, Ryan. Todos me aman a mí. Todos me aman a mí. Es una broma, ¿verdad? Todo el día paso... Están bromeándome a mí. ¡Ay, no! Hola. Hola, hola. 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 Lo siguiente en la subasta es una cita con Barbie. Barbie, hemos tenido tantas llamadas que tal vez nunca necesitemos hacer otra beneficencia. Y así finaliza nuestro programa, amigos. Recuerden esterilizar a sus mascotas. Eh, digo, llevarlas a la biblioteca. C-A-R-S-O-N. Lo tengo. Necesito el número de su tarjeta de crédito. Ajá. Sí. Tres, cuatro, uno, nueve. Ajá. No, gracias a ti, Chelsea. Sí. Eh, digo, señorita.